Danzas y rituales formaron parte de la celebración del Año Nuevo Nahua, realizado en Tijuana, en el Foro Luna del Centro Cultural Tijuana. Durante la ceremonia, el maestro e investigador de las culturas originarias de México del periodo prehispánico, Arturo Mesa Gutiérrez, informó al inicio de la ceremonia que, como mexicanos, este día es muy especial. Dice la tradición que varios días antes del momento en que el sol está en la mitad de su camino entre el solsticio de verano e invierno, que la tierra empieza a trabajar y todo empieza a rejuvenecer. El espíritu de la tierra anciana logra regenerarse. En la ceremonia realizada en un círculo, entre el Centro Cultural Tijuana, con sonidos de tambores y diversos movimientos donde giraban todos los danzantes, precisó que los corazones tienen que aprender a respetar a la mujer. El ritmo y fuerza de la danza con tambores dieron continuidad al amarre del carrizo que simboliza el tiempo que se va acumulando en años, el cual otorgue el fin de un año y la bienvenida del próximo ciclo que se celebra con alegría. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.